Esta es la cuarta freidora de aire que compro en menos de un año y tú me dirás, ¿por qué has comprado tantas? La primera era negra, que era la que originalmente tenía, pero después de que remodelé mi cocina, quise cambiar algunos electrodomésticos por electrodomésticos blancos. Me pedí la primera, que de hecho ya se las mostré en un video pasado, pero más que blanca era beige. Sí me gustaba, era súper bonita, la calidad estaba increíble, pero como les digo, no era blanco como tal, como yo quería, como es esta. Esta es la segunda que me compro de la misma marca, porque la primera, que es la que acabo de quitar, era muy pequeña, así que me gustó el color, el material y simplemente me pedí la más grande y obviamente que regrese la más pequeña. La calidad se ve 10 de 10, por cierto, esta marca me estuve dando cuenta que tiene más electrodomésticos, así que creo que voy a probarlos y a comprarme lo demás. Esta freidora pues tiene lo básico, el fryer, rostizar, deshidratar, recalentar, el tamaño está perfecto. Comenta la palabra link si tú también quieres el enlace directo.